hola qué tal bueno si quieres hacer recordatorios de tus redes sociales como por ejemplo este que te voy a enseñar ahora mismo aquí está de aprender con under 22 subs vale lo acabo de crear ahora mismo y te enseño cómo se hace para ponerlo en obs no sólo de youtube sino de cualquier red social vamos pues tan sencillo como venir a stream las puntocom vale a la página web y tenemos que aquí que iniciar sesión iniciamos sesión con nuestro tweets con youtube o con facebook o incluso contacto con lo que queráis vale para ello he iniciado sesión con tweets y una vez aquí te pide que te bajes stream la music que es que yo no quiero así que lo hay aquí a la equis para quitar aquí tenemos que aceptar los términos y condiciones de stream labs continuamos ya estamos aquí en nuestro dashboard en este caso con mi cuenta de tweets e iniciado sesión vale y aquí nos tenemos que fijar en el menú de la izquierda para hasta bajar donde dice recordatorio de redes sociales clicamos ahí y aquí nos salen miles de ejemplos de cómo quieres que salga tu animación si quieres la disco trobo trobo follow es le youtube suscribe vale yo como tengo youtube voy a darle a youtube venga le damos ahí y nos dice que tenemos que usar chrome para esto pues bueno no pasa nada tenemos que hacer esto en chrome no en firefox vale pues vamos a darle de nuevo a lo mismo aquí y ahora ya te dice cómo animar tu animación porque esto es de prueba y no este no somos nosotros este no somos nosotros y aparece en inglés y todo esto aquí te pone descripción cuántos subs tienes yo como tengo 22.000 pues pongo 22k título juzmi donde sale juzmi pues aquí veis juzmi pues no no es juzmi es aprende con ander ahora ya debería verse aprende con ander perfecto ves y qué imagen quieres que se vea aquí pues esta chica no porque no sé quién es vamos a select image aquí arriba y podemos seleccionar la alguna que tenemos por aquí bueno le doy a este a ver qué tal queda es un gif a ver le cuesta cargar porque es un gif ahora parece ser que va no los gris no van así que nada tenemos que subir una imagen nuestra la que queremos vamos aquí cargar y estar y colocar esta imagen de aquí por ejemplo esta me sirve le voy aquí a seleccionar abajo y ahora ya supongo que sí ahí está aprende con ander 22k subscribe vale perfecto y ahora que tenemos que hacer le damos a save cuando ya acabamos de editar habéis visto muy sencillo todo y una vez a save ahora nos dice download podemos descargarlo como un archivo de vídeo le damos a download y aquí nos está generando el vídeo el vídeo que esto de los cuadritos que veis aquí es como es transparente vale es transparencia entonces sólo se va a ver esto veis así lo hemos hecho en un segundo todo y súper bien desde que no cierre la ventana a ver cuánto tarda por fin después de 23 minutos la ha tardado bastante nos ha bajado esto de aquí un archivo zip le abrimos y vemos en el archivo zip que es bueno nos aparece en archivo mvp4 mob web incluso gif vale y ahora qué vamos a hacer con esto bueno lo primero de todo vamos a descomprimir el archivo que nos acabamos de bajar comprimir extraer todo extraemos vale y ya nos quedamos con esto bueno entonces ahora tenemos que venir a nuestro bs que éste es mi bs que me veo duplicado pero bueno no pasa nada quiero que os fijéis aquí abajo donde estoy moviendo yo el ratón y entonces aquí vamos a darle al plus vale y fuente multimedia vale vamos a la fuente multimedia clicamos ahí y vamos a poner youtube recordatorio le vamos a aceptar y aquí nos dice archivo local donde se encuentra el archivo pues hombre lo voy a examinar en descargas estaba aquí está la carpeta tatata y aquí elegimos la que queramos voy a elegir la que tiene el fondo verde vale el croma verde le explicamos ahí vamos a poner que salga en bucle velocidad pues venga 100% gama de color v y la vamos a aceptar y ahora ya aquí nos sale el elemento que pasa que está en verde y ese verde como se quita pues le damos clic derecho filtros filtros de efecto filtros de audio vídeo vamos a filtros de efecto clic fondo croma fondo croma aceptar y aquí ya aparecerá verde así que ya no tenemos que hacer nada y cerrar y ya nos sale aquí arriba que podemos hacerlo más grande vale este asunto de suscríbete a mi red social de youtube y podemos hacer esto con todas las redes sociales que hemos visto antes aquí en la página de stream labs